Y en otra información, momentos de terror se vivieron en una unidad del macrobús la noche de ayer. La Secretaría de Seguridad del Estado reportó la detención de un hombre en el cruce de Calzada González Gallo y calle Parras en la colonia Lala Montlaquepaque. De acuerdo con testigos, el sospechoso identificado como Iván Alejandro S. de 21 años abordó la unidad como pasajero y después comenzó a gritar y sacó un arma de fuego con la que amenazó al conductor para obligarlo a seguir conduciendo. Los uniformados estatales comenzaron una persecución alertados por un motociclista que se percató de lo que estaba sucediendo. El chofer bajó con amenazas y el sospechoso se quedó al interior. Amenazó con cuchillo a una mujer y a su nieta de 12 años, a quien amagó con agredir sexualmente. Finalmente, la situación quedó controlada. Acudieron los servicios médicos, quienes atendieron a la menor por laceraciones en el cuello y a su abuela por crisis nerviosa.